Gracias, saludos y la instalación del Centro Integral de Gastroenterología en Sedimat demuestra los avances médicos que cada día logra la República Dominicana. Los avances tecnológicos que incluyen el uso de la cápsula gástrica y la especialización del personal médico en el manejo de enfermedades del tubo gástrico han convertido al país en referente. Así lo revela el coordinador del Centro Integral de Gastroenterología de Sedimat. La idea es que el paciente no tenga que salir del país, esa es realmente la idea. De hecho, recibimos pacientes de San Martín, pacientes de las Antillas Menores, de Haití, de diferentes lugares. Incluso de Estados Unidos viene mucho dominicano a tratarse acá. El doctor Sócrates Bautista dijo que aquí se tratan todas las patologías gástricas, incluyendo cáncer de colon, garganta, estómago y otros. Además de que se realizan los más modernos procedimientos ambulatorios. Se hace todo lo que tú te imagines de la videogastro y la videocolonoscopía. Nosotros no solamente hacemos eso, sino que se hacen las terapéuticas endoscópicas. O sea, si el paciente tiene un tumor, nosotros lo sacamos. Si el paciente no puede tragar porque hizo un accidente cerebrovascular, nosotros le colocamos un tubo para alimentarlo por, que se llama, gastrostomía endoscópica. Explica que manejan los pacientes más complejos al tiempo de hacer esta advertencia. Un dolor de barriga, un dolor a nivel de la boca y el estómago, como dicen que técnicamente nosotros le decimos región del epigastrio, puede ser una gastritis, puede ser una úlcera, puede ser un cáncer, puede ser un infarto de cara diafragmática del estómago. El gastroenterólogo precisó que desde la apertura el centro asiste a todas las personas que requieran atenciones por enfermedades gástricas, sin importar su nivel social o económico. A este centro integral de gastroenterología llegan referidos pacientes de todo el país. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.